Bueno, Agustín, feliz, pero te queremos escuchar a vos. Gracias, Reyncio, gracias. Acá estoy, viviendo un sueño, te soy sincero. No puedo creer que haya podido terminar la carrera. Imagínate, me duele hasta el apellido, pero acá estoy. Encima, cómo fue la carrera, larguísima, con esa bandera roja, con los accidentes, con la temperatura que había. Pero la pude terminar en un puesto 12 que, bueno, fue excelente. Obviamente, he heredado mucho por los accidentes, pero el ritmo estuvo bueno, estuvo rápido. Entiendo que, inclusive, en una de las últimas vueltas, pude hasta ser el más rápido en pista. La 93. La 93 fue el más rápido de toda la pista. Me costó mucho los relanzamientos. No sé bien por qué, todavía tengo que entender qué nos pasó, tanto a mí en lo personal como con el auto. Pero después de sacando los relanzamientos, fuimos rápido, un buen ritmo. Y al final que venía todo calabrado, todo cansado, igual seguí empujando. Lo venía diciendo a mí mismo, hasta que no se me apague la tele, yo acá no me bajo. Le voy a poner todo. Y, bueno, pude cumplir con lo que pensé que no iba a poder. De hecho, le decía a mi novia que, nada, estaba muy asustado, estaba muy nervioso, estaba angustiado porque me cansaba mucho. Y es tan grande el salto, es tan, tan grande. Estaba, nada, tenía muchas dudas. Pero bueno, acá estoy. Y es una mochila enorme la que me pude sacar. Agustín, terminaste decimosegundo en la vuelta, con un ritmo impresionante. Cuando salía la bandera amarilla decíamos, bueno, qué bueno, puede descansar Agustín, pero vos nos faltabas recién, que inclusive es al revés, porque era caliente. La última sí. La primera me ayudó, la última me hizo mal. Porque es como que se te baja la adrenalina, yo estaba muy en calor, tenía todos los músculos muy calientes y entra tanto, tanto calor y había pasado más de dos horas ahí arriba. Fue complicado, fue complicado y, nada, como te digo, traté de sacar todas las fuerzas que podía. Me acordé mucho de mi papá, no te voy a mentir, me puse mucho esfuerzo por él, porque, nada, es como que, no sé, como que con tres fuerzas de eso también y acá estoy. Y, bueno, logrando este resultado, terminar esta carrera con ese ritmo. La verdad es que no lo puedo creer, estoy feliz y, bueno, nada, ahora a seguir aprendiendo porque esto es apenas el comienzo, obviamente muchísimo mejor de lo que me hubiese imaginado jamás, pero es solo el comienzo y esto recién empieza. ¿Cómo fue esa caótica primera vuelta que te encontraste todos cruzados? No sabía si estaba que lo iba a indicar o estaba en Disney, en el juego. Porque cuando llego a la curva 3 empiezo a ver autos por todos lados, pedazos de plástico que autos volando. Había visto ya saliendo en la curva 2 que alguien había entrado medio en trombo, entonces tomé precaución. Y cuando veo el accidente y veo que se van todos para la izquierda, me le pego a Reichel, tomé la decisión de acelerar en vez de frenar, pegarme a Reichel y pasé con Reichel tú. Creo que si hubiese dudado, hubiese elegido por la izquierda, hubiese quedado ahí. Nada, creo que tuve suerte, fue una buena decisión, pero siempre en esas situaciones, por más que uno tome una decisión, a veces te sale mal, así que tuve un poquito de suerte ahí también. Te cuento porque todo lo perimetral, la televisión te dedicó muchísimos minutos, no le alcanzaban todo lo que hablaba, todo lo que me moderaba, no podían creer lo que estabas haciendo, como Rookie, Rookie, porque dije que se hicieron Rookie, Rookie, debutante y debutante en autos de fórmula, super Rookie, Rookie al cuadrado, debutante en autos de fórmula, entonces no podían creer en todo lo que estabas haciendo, te dedicaron mucho tiempo, la prensa preguntaba mucho de dónde apareció este muchacho, y vimos ejemplos de la gente de Alara, y esto se fue multiplicando por los argentinos en que sirve acá, que vinieron muchos a verte, ha sido realmente, yo diría un fin de semana perfecto. Sí, me pasa que con la gente que sabe lo difícil que es esto, se asombra mucho y me felicita mucho, así que les agradezco porque creo que solamente yo sabe lo que estoy viviendo, es muy grande el salto, no sé cómo explicarles lo que es el salto, es enorme, entonces, por eso me emocioné mucho también cuando terminó la carrera, porque el esfuerzo que hice, el sacrificio, lo que me arriesgué para estar acá, no tengo un número para cuantificarlo, y quizás de esta manera, es una satisfacción que no te puedo explicar lo que es para mí, pero bueno, insisto, yo ya estoy pensando en el óvalo, estoy viendo a ver cómo lo puedo hacer mejor, estoy enojado porque relancé mal, soy así, nada, pero al mismo tiempo tengo que, hoy le prometí a Héctor Martínez Sosa que, hoy si voy a hacerte una copa de vino, voy a ir a relajar un poco y me voy a relajar y disfrutar de esta locura que acabamos de vivir. Te mereces todo lo que me está pasando, Agustín, estamos muy felices por vos, metenle para adelante, sabemos todo el talento que tenés, pero aparte la fuerza interior que tenés que es fundamental en todo esto, que te hace distinto. José de Iparmas unos días atrás me dijo, no tengo duda que Agustín se va a quedar muchísimos años en Estados Unidos, José sabe lo que es, las experiencias, sabe lo que es también el autonismo de acá, de Estados Unidos. Me pasa mucho eso, los que saben lo que es esto, hasta a mí me asombra como se asombra de ellos, pero bueno, es que es así, es muy grande el salto, es enorme. Bueno, dejamos descansar por fin, por unos días. Gracias de vuelta, Lonchi, gracias por haber venido, gracias al equipo campeón y para mí que hayan estado acá, es importante así que muchas gracias. Increíble, decimos segundo el día de su debut aquí en San Pit en la Indy Car, Agustín Canapilla.